El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastores y Dios quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropoponcón, roopoponcón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponcón, roopoponcón, roopoponcón En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su rompo acento es un canto de amor Ropoponcón, roopoponcón, roopoponcón Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió ¡Adiós!